Tres personas fueron detenidas por la policía de Barranca Bermeja cuando transportaban en un vehículo tipo triciclo varias autopartes de motocicletas. Los elementos fueron incautados para verificar la procedencia de los mismos. Lo que tenemos referenciado en este momento que está en desarrollo es la captura de tres personas. Se está mirando la situación toda vez que se les encontró en el sector del Buenos Aires, tres autopartes de tres motocicletas diferentes. Estamos haciendo la revisión técnica de estos velocípedos para determinar si son hurtados como tal, pero al parecer, según los antecedentes, sí lo son. El caso está en desarrollo. Al parecer estaban sacando esas partes en un carruaje. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para realizar las indagaciones correspondientes.